Tenemos una pregunta Hola, buenas tardes Tenemos una pregunta Y es ¿De qué se necesita para pertenecer A los repositorios institucionales En acceso abierto? ¿Cuáles son las nuevas directrices? Eso nos pregunta William Bien Esta es la página para Precisamente donde salen las nuevas directrices Nos dice que es la nueva guía De Alicia 2.0 Se publicó el viernes 5 de junio De este año 2020 Y pues nos dice Una reseña Y más abajo nos da Las opciones de De las nuevas Directrices Precisamente La tiene En un display Y está cargando Ok En el repositorio Con ctech .gob .pero Entonces ahorita En lo que carga Vemos Esta parte También Aquí nos dan Un material De apoyo Para Este Bueno Es para Excribirse La presentación Virtual A ver Vamos a ver Esta parte Este Ya pasó El 19 de junio A las 10 horas Entonces esto ya no nos serviría Y por ahí está La El video La grabación No está en este No está en esta página Bueno Esperamos a que carga Ya se tarda un poco Entonces este es el Repositorio Con ctech.gov .peru Lo que estamos viendo Es un Displace Chris Y Este Displace Está Albergando Segura Varios Propositorios Entonces Vamos a Vamos a Revisar Ya se tarda mucho Bueno Mientras Quieren Leemos un poco De la reseña Este Dice que Vamos a contar Con una mejor Fuente de información Sobre la producción Científica Y académica Nacional El Concitep Publicó Mediante Resolución De presidencia Número 048 2020 Concitep De fecha 2 de junio Las nuevas Directrices Para repositorios Se conforman La red Nacional De repositorios Digitales De ciencia Tecnología E innovación De acceso Abierto Y las nuevas Directrices Este Fueron puestas En consulta Pública A finales De 2019 Permitarán Contar con Información Completa Oportuna Y de calidad Tanto en Repositorios Institucionales Como en el Repositorio Nacional Alicia Servirá Como una Fuente De información Sobre la Protección Científica De las Instituciones Peruanas Para la Plataforma Perú Cris Sistema Nacional Para la Gestión De Información Sobre la Información Que el Concitep Viene Desarrollando Además Implementan Nuevos Campos De Información Específicos Para Registro Y Compartir Información De Trabajos De Investigación Conducente A grados Académicos Y Títulos Profesionales Los Cuales Coordinados Con La Super Intendencia Nacional De Educación Superior Universitaria Aquí ya abrió La guía Entonces Esta parte Viene Introducción Objetivos Marcos Legal Por lo regular Siempre hay que Apegarnos A las Directrices De Metadatos Entonces Lo que Nos Interesa Un poco Es En la De La Página 18 Bueno También hay que Tener en cuenta Todos los Derechos De Autor De Propiedad Intelectual De Licencias De Contenido Pero Todo ya Viene Más Este Más Apegado En lo que Siempre Tendremos Que estar Llevando Ok Licencias Bibliográficas Vamos a Revisarlo Por Puntos El Objetivo El Marco Legal Un Poco De Qué Es Ciencia Abierta Y Este Cómo Es La Ruta Dorada O La Ruta Verde No Aquí Nos Hablan Igual Ciencia Abierta Los Pasos Y Quién Lo Lleva No Aquí Pasa Por Cierto Flujo De Trabajo Y Aquí Este Pues Va El Científico Manuscrito Envía Revista Y El Depositado Ok Entonces Ahí nos Hablan Un poco De Esa Parte Pero Bueno No Vamos A Revisar Eso Que No Es Lo Que Nos Corresponde Ahorita Solo Nos Corresponde Dispace Las Comunidades Que Repositorio Organiza Sus Contenidos Del Modo Que Mejor Se Ajuste Entonces No Hay Un Estándar No Este Muchas Universidades Estructuran Sus Comunidades De Acuerdo A Sus Centros De Investigación Departamentos Como Como Tengan Está Bien No Hay Comunidades Y Colecciones Que Deberían De Venir Un Poco Más Abajo De Las Colecciones La Función De La Finalidad De La Colección Puede ser Depositar Hacer El Depósito Es Lo Último Y Tendrían Que Ver El Tipo De Contenido Bien Nos Dice Que Si Podemos Tener Productos Académicos O Lo Podemos Dividir En Productos Institucionales O Administrativos Entonces Se Basan En Esas Partes Los Académicos Ya Sabemos Que Son Preprints Tesis Trabajos De Grado Comunicaciones Materiales Audiovisuales Revistas De Institución Patentes Dataset O Soto Pero También Que Tenga Que Ver Todo Con Lo Académico O Científico Y Lo Administrativo Ya Son Reglamentos Normas Documentos De Archivo Publicaciones Institucional Por La Misma Por La Misma Institución Memorias Anuarios Guías Y Otros Ok Entonces Bien Flujos De Trabajo Para La Gestión Del Repositorio Auto Archivo O Archivo Mediado Entonces Bueno Eso Tampoco Lo Vamos A Tomar En Cuenta Ya Es Como Trabaja En Su Repositorio Marco Institucional Propiedad Intelectual Aquí Si deberían De Tomarse Un Tiempo En Ver Esta Parte De Propiedad Intelectual El Derecho De Autor Cómo Cómo Poner No sé Si aquí Vengan Cómo Poner Las Licencias Pero Se Supone Que Si Les Ah Miren Si bien En Los Últimos Años Ha Extendido Y Recomienda El Uso Del Modelo Creative Commons Licencias CC Y ya con esto Pues están basándose O están dando Un Una pauta a sus A sus material Que están subiendo Entonces Atribuciones Vienen De Diferentes Tipos De Licencia Creative Commons Las Que Existen Y Aquí Ya vienen Los Metadatos Entonces Se Presentan Los 37 Metadatos Que Deben Ser Considerados Para el Repositorio 28 Están Obligatorios 5 Sugeridos Y 4 Opcionales Ok Entonces Para su Posterior Integración Al Repositorio Nacional Entonces Sobre esto Hay que basarnos ¿No? Este Los Obligatorios Deberían De venir Por acá Aquí está Obligatorio 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 Opcional Opcional Obligatorio Deberían De basarse En esto Para Estandarizar Sus datos ¿No? Y Y bueno Entonces Si ustedes No ingresan Algunos De estos De algunos De estos Este Metadatos Pues no Les van A aceptar Su trabajo ¿No? Así Así Les falte Algunos De seguro No les van A aceptar Su trabajo Entonces Deberían De basarse Todo En estos Metadatos ¿No? Hay unos Obligatorios Si es Aplicable No No Todo Es Aplicable Bien Vamos A ver Los Metadatos Entonces Les piden Que pongan El Desi Contributor Autor Obligatorio Pues eso Si es Es correcto Y está Muy bien ¿No? Luego El Renati Punto Autor Y Punto Lo Asterisco ¿No? Y este Es obligatorio Para trabajos De investigación Trabajos De grado Solo Para la institución Que otorga El grado Ok Entonces aquí Tienen que poner El DNI Sex Pasaporte O cédula ¿No? El identificador Del autor Número del documento De la identidad Del autor Entonces aquí Tiene su autor Y aquí Tiene su Identificador De este autor Después Y lo tienen que hacer Obligatorio Para los Trabajos De grado O De tesis ¿No? Te otorga La institución Entonces si no Si mandan Un trabajo De grado Este No lo mandan Con su Número De 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 Documento Y de Identidad Del autor Pues lo va a rechazar O no lo va a Aderar ¿No? Bueno Luego el editor Es el contributor Editor Es opcional Entonces no No es obligatorio El título Si es obligatorio El título Alternativo Pues opcional El publisher El publisher Si es obligatorio El publisher Country Obligatorio Para los trabajos O grados O título ¿No? La fecha De publicación Pues es así Es opcional Obligatorio Obligatorio El tipo De publicación La versión De publicación Este es recomendado Y recomendado El formato Y la versión Y obligatorio El idioma El nivel El nivel de acceso Si yo creo Que si es open access Es embargado O algo por el estilo ¿No? La licencia Que sería Una licencia Creative Commons La fecha De embargo Esto solamente Es obligatorio De seguro Si el Desert Rights El nivel De acceso Si es Embargado ¿No? Si es embargado De seguro Entonces tiene que ser Obligatorio Si aplica En embargo Si es open access Pues no tienes Fecha de embargo Resumen Description Abstract Obligatorio La tabla De contenido Esta es opcional El Identifier Station Es recomendado Igual que el Desert Relations Ur ¿No? El subject La materia Esta si es obligatoria Entonces debería agregar Una También Deberían de poner Un campo De conocimiento OCDE Y así lo tendrían Que llamar ¿No? Tendrían que agregarlo Al metadato Y es obligatorio El Identificador O el handle Este lo genera Por defecto El dispase Entonces no tendría Que preocuparse ¿No? Un Identificador DOI Si es aplicable Exacto Si es un Artículo Pues Este O si tiene un DOI Ese Esa parte Ese artículo Que le están cosechando Ustedes A lo mejor De otro lado Y tiene un DOI Pues Pues si es aplicable ¿No? O si configuran En lugar de handle Configuran su DOI Pues lo ponen Ok El identificador YSBN Pues igual ¿No? Para si es un Un libro Eh De ser relation Is part of Obligatorio Si es aplicable Exacto Si Si es un capítulo De libro Por ejemplo Y forma parte De un handle De otro Este Un libro completo Pues Aquí ponerlo ¿No? Es el Contributor Advisor Obligatorio Para los Trabajos Este De grado O títulos ¿No? Entonces Eso sí es obligatorio Y el Orsit del Asesor Este Con este Metadato Renata Advisor Orsit Bueno Número De documento De identidad Del asesor Es obligatorio ¿No? Eh Y aplica Para los Trabajos De grado Otro El tipo De investigación Obligatorio Para los Trabajos De grado Es Tesis De Greenheim ¿No? Obligatorio Para trabajos De investigación Conduciendo A grados O títulos El IBL Es Obligatorio Bueno Todos Estos Ya son Obligatorios Y se Aplican Para los Trabajos De grado Parece Y El Sponsorship Es opcional El Patrocinio Y Bueno Aquí Ya viene Yo creo Que Algunos Ejemplos ¿No? Como es Como lo Lo deberíamos De poner Ejemplos De Instituto Nacional De Salud Puede ser Que sea El Publicador Digo El autor Y Este Algunos Datos Incompletos Estos son Los errores Los que De seguro No deberían De De tener Por ejemplo Francisco Este Bueno No sé Este Datos Incompletos O inconsistentes Jorge A Y No Especificado No Debería De ser Obligatorio No Debería De ser No Especificado El Contributor Autor Datos No Normalizados Exacto Si ustedes Están Poniendo Algo ¿Cómo Cómo se Podría Decir Facultad Del Derecho PUS Deberían De poner Todo Completo ¿No? Pontífica Universidad Católica Del Pero Facultad De Ciencias De Ingeniería Facultad De Derecho No nada más Derecho PUC ¿No? Igual En Francisco Quiroz Chueco Este no está Normalizado Porque los Nombres Se guardan Segundos Apellidos Coma Nombres Entonces debería De ir Quiroz Chueco Coma Espacio Francisco Así debería De ser Errores Tipográficos Bueno Esto Universidad Nacional De San Marco Lima Pero Entonces Pues ahí está El error ¿No? Aquí en Guión Y luego Enter O No sé dónde Estaría el error Pero me parece Que si son Vicer Rectorado De investigación De la Universidad Nacional De San Marco Lima Pero Mesa Ah ok Ya entendí No Este es porque Lo están poniendo En altas ¿No? Errores Tipográficos Este Debería de ser Altas y bajas Y eso también ¿No? Mesa Me insana Edgar William Mesa La E Lleva Están mayúsculas Entonces Pues ahí Está el error ¿No? Y así Nos están dando Varios ejemplos De cómo Poner Los La información Cómo guardarla Ok Aquí Por ejemplo El Por ejemplo El formato Del DNI Cómo se agrega Cómo se agrega El sex Txt El pasaporte O la cédula Ok Y bueno Así es como se agrega Y aquí De seguro Nos dan Un ejemplo Para cada Una de Estas Este De Entonces Miren Aquí Lo que nos Dice Es que Tienen Tenemos Que seguir Este vocabulario Controlado Para DZ Type Si nosotros No llevamos DZ Este vocabulario Controlado No lo va a Reconocer Y No debe Alternarse Las mayúsculas Y minúsculas Exactamente No debemos De poner Book Y la primera Mayúscula ¿No? Porque el catálogo Controlado Ya nos dice Book Y todo Minúscula Y bueno Así tenemos Que respetarlo ¿No? Como lo están Plasmando Aquí Algún Error ¿No? Está bien Esta cadena DZ Type Info Repo Semantics Está bien Hasta ahí Pero Pero luego Este no es Algo que venga En el catálogo Controlado Tesis O report O por Disprudencia Entonces pues No Ahí no Deberíamos De respetar El vocabulario Controlado Bueno 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 Aquí nos dice Cuál Debemos Tener En DSLanguage ISO Siempre Siempre Usar el código De idioma De tres Dígitos O sea Si le ponemos S O ING Y N E N De inglés Precisamente Pero no Ellos quieren Que usemos Este El catálogo Controlado Este es el Ejemplo De español Y Pues no es Lo correcto Luego ya Sigue el Describe Exacto El Describe Debe de ser Open Access Los Access Restrict Access O Embargo Access Aquí está Bueno Esos son Los Los Tipos De nivel De acceso El Resumen Cómo Lo deberíamos De poner Incluso Hay unos Resúmenes Que O bueno Hay Algunas Reglas Que Nos dice Que no Deberíamos De tener Cierto Caracteres Cierto Número De caracteres No sé Si aplica Acá Al parecer No Porque no Hay una Regla Entonces Lo podrían Poner Muy Más Más Extendido Y así Nos vamos Con todos Los Metadatos Bien No vamos A hacer No nos vamos A detener Porque aquí Están Los Directrices Pero eso Es como Deben Tener Ustedes Su Información No La Guardada En Los Metadatos Y Después Este Aquí Nos dice Que nos va A dar Soporte Informático Y podemos Tener Un Display Un OJS O un Dataverse Nos Dicen Qué más Qué más Debería De llevar Cómo Es la Nomenclatura Repositorio Tal Revistas Tal O datos Tal No Y Bueno Aquí se Acaban Las Directrices Y Y bueno Pues Entonces Con esto Vimos Cómo Deberíamos De tener Nuestro Repositorio En En base A los A los Metadatos Aspectos Legales Licencias Y Y Esta es una Como checklist ¿No? Formato de Metadatos ¿Sí o no? Elementos De Autor ¿Sí o no? Pero Pues Lo Importante Es Tener Todos Los Campos Obligatorios Llenos Y bien Ordenados Ahí con Los ejemplos Que nos Dan ¿No? Pues Ya nos Dan Muchos Ejemplos Bueno Aquí se Acaba El Documento Y También Un poco La Explicación Entonces Por mi Parte Sería Sería Todo ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?